En Caracas, el diputado opositor Rosmit Mantilla y la madre de Leyaldín Moreno, una joven fallecida durante las protestas antigubernamentales del año 2014, también se han encadenado en la enunciatura apostólica. Estas manifestaciones ocurren a un día de realizarse la tercera reunión de la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición con la mediación del Vaticano. NTN24 está en el lugar de la noticia con nuestra periodista Daniela Zambrano. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La diputada Gaby Arellano advirtió que Rosorosco, madre de Leyaldín Moreno, recordemos la joven asesinada en 2014 durante protestas estudiantiles a manos de funcionarios de la Guardia Nacional y Rosmit Mantilla, diputado de la Asamblea Nacional, quien hace pocas semanas recuperó su libertad, permanecerán encadenados en la sede de la enunciatura apostólica en Caracas hasta tanto haya resultados concretos y es la liberación de los considerados presos políticos. Varios familiares de estas personas que ya llevan años detenidas se acercaron acá a la sede de la enunciatura apostólica para respaldar esta protesta. Para nadie es un secreto que estamos una semana crucial en Venezuela y desde hoy van a permanecer en la santa sede en Roma y acá en Caracas, en la sede de la enunciatura, el diputado Rosmi Mantilla y la señora Rosa Orozco. Como todos ya saben, Rosmi Mantilla, escasos 10 días, acaba de dársele una libertad condicional, una libertad que se logró porque su salud se complicó y porque la santa sede intercedió, porque creemos en el Vaticano, porque creemos en la Iglesia Católica, hoy estamos acá de manera pacífica, exigiendo resultados concretos. Ya basta de la burla que tiene el gobierno hacia los presos políticos, son seres humanos, son cientos de familias que estamos sufriendo, cientos de familias que ya estamos desesperadas, porque los policías metropolitanos, por ejemplo, tienen casi 14 años en los que tienen más años presos. Ya basta de este régimen que siga vulnerando los derechos humanos. Denunciaron además represalias contra los jóvenes que se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que el día de ayer en horas de la tarde iniciaron una huelga de hambre también, para presionar y exigir la liberación de los presos políticos. Caber Llano aseguró que el diputado Renzo Prieto y el dirigente juvenil Vilca Fernández fueron brutalmente golpeados. Quiero denunciar a esta hora públicamente que el día de ayer 14 presos políticos recluidos en el helicoide sede principal del SEBIN, se pusieron en huelga de hambre, exigiendo libertad, exigiendo respeto a sus derechos. Y no habían pasado dos horas de que ellos se colocaran en huelga de hambre y fueron brutalmente golpeados. Desde las 12 de la noche no tenemos comunicación con ellos adentro y la información es que golpearon al diputado Renzo Prieto, diputado que es mi suplente, diputado que fue electo por el Táchira. Golpearon y viajaron al compañero Vilcar Fernández. Golpearon y viajaron mujeres como Betty Croft, que ha sido golpeada y está aislada. Hoy estamos apostados en la puerta de la Nuestra Apostólica para pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos. Antonio Ledesma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y todos los presos políticos. Hoy nuestros presos miren tortura psicológica y física por parte del SEBIN y todos los organismos de seguridad. La noche de ayer fue torturado y golpeado brutalmente el diputado Alberto Soho y Vilcar Fernández de Mérida. Recordemos que para este 6 de diciembre está previsto el próximo encuentro entre la oposición y el gobierno en la mesa de diálogo, teniendo como mediadores al Vaticano y a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leónel Fernández. La mesa de la Unidad Democrática ha advertido que si en las próximas horas no hay resultados concretos y se cumplen los acuerdos en los que se había comprometido el gobierno, pues no acudirán a este encuentro. Con esta información desde Caracas me despido. Volvemos al estudio. Buenas tardes, Daniela. Gracias.